¡Hola amigos! ¿Cómo están? En este video vamos a estudiar los superlativos en español. En este video vamos a estudiar los superlativos en español. Los superlativos. Y vamos a empezar ahora mismo. La superlativa para la palabra big será el mayor. Si tuvieramos la palabra small, la superlativa será el mayor. En algunos casos, vamos a necesitar más de una palabra para obtener el superlativo. En este caso, vamos a necesitar la palabra más. Por ejemplo, complicada. La superlativa será la más complicada. Expensive, la más expensive. En español, no vamos a usar una palabra para la superlativa. No vamos a tener una palabra, una superlativa. We will need to add one extra word. Just like in the comparatives, when we did the video about los comparativos in Spanish, we said that we cannot use one single word to compare one thing versus another. We need to use more than one word. We need to use más and que. Here we have a similar case. We need to add an extra word. So, literally, we would need to do something like most big for big. And if we had the adjective small, we will need to add most small. In Spanish, we are not going to do something like grande and the superlative grandest or pequeño, pequeñuest. That doesn't happen in Spanish. That actually sounds very, very funny. So, we need to add an extra word. Again, we don't have a superlative that is one single word. We need to add one more word. And when we did the comparatives, we said that we would use the word más and the word que. Here, for the superlatives, los superlativos, we won't use the word que. We will keep using the word más. And instead of the word que, we will use two more words. In the examples that you see here, like the most complicated language, the most expensive watch, the most big dog, the most small car. These examples, okay, are in English. And look at this. These words here, these words are describing these words here. Again, these words are describing these words here. And in Spanish, we always place the noun first and then the description. In Spanish, we don't say mi grande casa. We say mi casa grande, mi casa bonita, mi perro bonito. We won't say mi bonito perro, right? We place the noun first, mi perro, and then the description. Bonito, mi perro bonito. Something similar is going to happen here. The most complicated language, the most expensive watch, the most big dog, the most small car. We will flip the order of the words and we will turn this into Spanish. It will go like this. El idioma más complicado. El idioma, the noun first, and then the description. In this case, más complicado. El reloj más caro. El reloj más caro. El gato más grande. El gato más grande. El carro más pequeño. The noun and then the description. El carro más pequeño. Now I am going to add more content to these pieces of information so that we can have a complete sentence for each of them. Okay? I will say, el chino es el idioma más complicado. El chino es el idioma más complicado. El rolex es el reloj más caro. El rolex es el reloj más caro. Mi gato es el gato más grande. Mi gato es el gato más grande. Mi carro es el caro más pequeño. Mi carro es el carro más pequeño. Here I have now the subject. Let me highlight here the subject for you. Here I have the subject. El chino. El rolex. Mi gato. Mi carro. And then the verb to be. Es. In this example here, we have el chino es el idioma más complicado. The most complicated language. Again, we say the description. We say the noun first and then the description. El chino es el idioma más complicado. The most complicated language. El rolex es el reloj más caro. The most expensive watch. Mi gato es el gato más grande. My cat is the biggest cat. Mi carro es el carro más pequeño. Now we need to set the universe in order to know out of what universe our item is the most. Like el chino es el idioma más complicado. Where? Most complicated language out of how many languages, right? We need to set the universe. So we will add even more information to these pieces of information to come up with a more complex sentence. And I will say, el chino es el idioma más complicado del mundo. El chino es el idioma más complicado del mundo. This is my universe. Del mundo. Out of all the languages in the world, del mundo, Chinese is the most complicated. El rolex. I'm going to close this here. El rolex es el reloj más caro de esta tienda. My universe here is esta tienda. In this store, the Rolex is the most expensive watch. El rolex es el reloj más caro, the universe, de esta tienda. Otro ejemplo aquí. Mi gato es el gato más grande de mi ciudad. Mi gato es el gato más grande, now the universe, de mi ciudad. Number four here, the fourth example. The fourth example. Mi carro es el carro más pequeño del mundo. Mi carro es el carro más pequeño del mundo. Now let's take a look at más ejemplos. More examples. Walmart es la tienda más barata en la ciudad. Walmart es la tienda más barata en la ciudad. Universe en la ciudad. The description. Más barata. The most cheap. The cheapest. ¿Ok? Estos zapatos son los más caros en esta tienda. The universe. In this store. The description. Más caros. The most expensive. Los más caros. ¿Ok? En esta tienda. Mi carro no es el más rápido del mundo. Mi carro no es el más rápido del mundo. Universe del mundo. Description. Más rápido. El más rápido. The fastest. Mi carro no es el más rápido del mundo. María es una atleta muy rápida. María es una atleta muy rápida. Pero Carmen es la atleta más rápida de su escuela. María es una atleta muy rápida. Pero Carmen es la atleta más rápida. Description. De su escuela. Universe. Ok? The fastest. Of her school. Las zanahorias. Las zanahorias son los vegetales más saludables. Las zanahorias son los vegetales más saludables. This is the description. If I don't consider the universe like here, I'm not saying what, in the store, in the world, etc., etc., I imply that it's out of everything, in the entire world. Las zanahorias son los vegetales más saludables. Now, let's take a look at cuatro cosas para recordar. Four things to remember. The same way we did with los comparativos, the comparatives, here in los superlativos, we will need to take a look at the words bueno or buena, malo or mala, joven, viejo or vieja. Because for these four words, we will not say más bueno, más malo, más joven, más viejo, más vieja. We can't say that. We will need to say mejor, peor, menor, mayor. One more time. Mejor, peor, menor, mayor. And pay attention to these words here. Mejor, mejor. This is an e, mejor. We won't say mayor, mejor. And here, we have mayor, ma. This is an a, mayor, mayor. Mejor, better, mejor. Mayor, older, mayor. Me, ma. Okay? We don't have the word mayor. Mayor doesn't exist. We only have mejor or mayor. Not mayor, ma. Mayor. Okay? And honestly, you could, sometimes, you could use the words más joven or más viejo. That's okay. I will suggest that you use menor or mayor. But if you hear más joven, más viejo, más vieja, that's okay. Some people use it as well. Okay? But here, we won't just use these four words. Mejor, peor, menor, mayor. We also need to use the words el. El or la, depending on what we have. Even los or las. Okay? El mejor, el peor, el menor, el mayor. Ejemplos. Examples. Lucía es la mejor chef en este restaurante. Lucía es la mejor chef en este restaurante. Cristiano Ronaldo es el mejor jugador de fútbol del mundo. Cristiano Ronaldo es el mejor jugador de fútbol del mundo. El Red Bull es la peor bebida que existe. El Red Bull es la peor bebida que existe. José es mi hermano mayor. José es mi hermano mayor. María es la estudiante más joven de esta universidad. María es la estudiante más joven de esta universidad. And now we have some ejercicios, exercises for you. Okay? Please feel free to fill out the blank spaces here, according to the information that you see on the screen. So, blank es el estado más grande de los Estados Unidos. What could be the answer here? Feel free to leave your answers in the comments below. Okay? I'll be happy to take a look at that and get back to you with my feedback. And also, don't forget to subscribe to our channel. We are growing and growing this channel, so there's more people learning and learning Spanish. Click on the thumbs up if you like this video and take a look at the videos that I will put here. Thank you very much for watching. Yo soy Giancarlo y yo apruebo este mensaje para todos ustedes. Chao.